Adaptación de silla trasera para carro turno Se le suspendió la tapa para que bajara un poco más y la silla se bate y queda funcionando Así es como queda el baúl funcional con la tapa original Y así es como queda la silla de la parte de adelante La silla quedó con rieles para su movilidad con sus cinturones y cabenceros Silla fabricada en tapico rosas